¡Toma! ¡Qué belleza de estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara! Pero hoy vamos a nos invitar... Nada que ver con las Chivas Rayadas. Ahora la Asamblea 2023, tengan paciencia en el poderosísimo estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y mi papá también al mismo tiempo. ¡Jajaja! ¡Ay, mira la pantalota! ¡Jajaja! 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 Digo, uno no es fanático ni debe, ¿verdad? Pero a alguno que otro, a lo mejor de los brothers, sí, sí, le ha de arder tantito venir a entrar aquí. Si es americanista, por ejemplo, ¿verdad? ¡Pobrecitos! ¡Pero ni modo! Tienen que... Aquí es donde se tiene que demostrar que uno es... ¡Jajaja! Viene por amor a Jehová y no a otras cosas, ¿verdad? Sí. Ya sería el colmo, ¿verdad? Que sienta como que algo le pica, ¿no? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Primera vez que a mí me va a tocar ver este estadio. El Liova, ¿no? Ya había venido él aquí a... A lo de Omni-Life. Omni-Life. Aquí ya había venido. Hace como unos 10 años más. Miren nada más. Alostaba el pasto sintético más. Ándale. Miren, ahí está. Está bien. Vaya. 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 Quiero ver la cámara, ¿verdad? Pero no hay tiempo. No hay tiempo libre esto. Siendo o al menos lo mismo. Está bien. Loco. Es y. Entre las vistas, ¿no? Vamos a ver. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay muchos, muchos, muchos lugares Difícilmente Y me pregunto qué están haciendo ahí sufriendo Estos pobres a mí en Venezuela ¿Y quién tendría la culpa? Y tantos lugares que hay para acá El destino Se me hace muy interesante Lo que dice el libro Juan Sergio de la Coma En la página 318 Párrafo 22 Dice No podemos ni imaginarnos Lo increíble y variada Que será la vida en el paraíso Cuando hayamos vivido Cientos, miles, millones Incluso millones ¡Gracias! Con ilusión aguardamos Que venga ya nuestro lado Con vida de libertad Vamos Hay que seguir vigilantes Y trabajar con agua ¿Qué es lo que se ve aquí? La vista Está impresionante esto Una belleza No, pero estoy haciendo un lonchecito Aquí ya estamos en el intermedio De esta asamblea Yo me traje el sombrero Porque pegaba el sol En un momento Y no, no ha dado Al contrario Está fresco Oigan, un dato curioso Las condiciones del estadio Para apretar a cualquier evento En este caso es evento religioso Pero una de las condiciones Es de que por ejemplo Si vas a tomar un refresco No puedes tomar aquí Un refresco que no sea de Coca-Cola ¿Bien? Así que Dato curioso O jugo Que tiene que ser de Coca-Cola Y así por el estilo Pero pues sí Nosotros de hecho Nos gusta la Coca-Cola Me pregunto yo Si la chivacola es prohibida Porque pues es del dueño De OmniLife Y el dueño del estadio Probablemente sí Porque pues El patrocino es el patrocino Y se firma contrato Pero bueno Se me hizo curioso Ese dato Y lo quería comentar Vamos a entrar El siempre sabe Cuando es el mejor momento Para hacerlo Tratar de entender Cómo vejo al tiempo Nos ayudará a esperar Con paciencia A que llegue El nuevo mundo Muchos hermanos Que tienen ya Hace experiencia En las congregaciones Pueden ser de gran ayuda Para los jóvenes Porque el trabajo Nosotros realmente Es para los padres Todos podemos contribuir Para que estos Sigan en el camino De Jehová ¿Sí? Al igual que alguien Así que vamos poniendo A los jóvenes En los jóvenes Y sobre todo En nuestro corazón Para que este nos permita Actuar en consecuencia Ayuda a nuestros hermanos Envejecidos Enfermos Nuestros hermanos Enfermos 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 Están encarcelados Matthew 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 Finalizó el primer día Muy bonito Muy buena información Información muy valiosa Y nos vamos Con eso en mente Como debe ser Día a día Nada más Aquí va Don Lois En terreno Ahora Ayúl Esperamos O Gracias.